La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia debía seguir Un hombre llamado Martín Lutero Siendo sacerdote fue enviado a una misión a Roma Y allí vio que la Iglesia enseñaba que el perdón de los pecados Solo se podía lograr de dos formas Con buenas obras o bien pagando a la Iglesia En ningún momento se nombraba que el perdón se alcanzaba por gracia divina Fue así como Dios abrió los ojos a Lutero Y le hizo ver que la Iglesia se estaba alejando de él En octubre de 1517 Lutero clavó 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg Estas se resumirían en cinco solos Solo las Escrituras Solo Cristo Solo la gracia Solo la fe Solo a Dios la gloria Lutero no quiso fundar una nueva Iglesia Él quiso que volviera la Iglesia al plano original La Iglesia Católica se levantó contra Lutero Y sus tesis Pero muchas personas decidieron dejar sus malas costumbres Y volver a acercarse a Dios Creando así el protestantismo Al día de hoy han pasado 500 años Los tiempos han cambiado Pero la Reforma continúa Los tiempos han cambiado